Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso Me decepciono y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi teléfono Y miro que andabas con lo otro ¿Cómo me siento? Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste y sufrí Y en verdad estoy mal Aquí estoy en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en ceros Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque Yo te llamo para confirmar Tú me dejaste en ceros Yo te llamo para confirmar Y yo te llamo para confirmar Gracias por ver el video.